Son las 10.39 minutos, don Virgilio adelante. Hablando es que uno se entiende, gracias a los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y con esto de la Junta Central Electoral y esta resolución en la cual los partidos de oposición se han puesto como locos. Han tirado el grito al cielo con estos plazos fatales. Y sobre todo con la reserva para las candidaturas que antes eran amplias en un marco de que usted podía reservarse todo, es un 20%. Y ahí usted incluía diputados, senadores, regidores, alcaldes y todo lo que le va a hacer específicas. Pero yo creo que eso va dentro del mismo marco de la ley. ¿Y por qué? Porque ahora hay que votar directamente por todos los aspirantes candidatos. Aparte de todo, lo que yo decía, lo que es igual no es ventaja. Porque si es igual para todos, ¿cuál es el problema? ¡Ah! El problema es el siguiente. Como es igual para todos, se puede dejar como está. ¡Eso es igual para todos! ¡El problema es el siguiente! ¡El problema es el siguiente! ¡Ay, Dios! ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Que simplemente nos sacan una gata a miar. ¡Pobre eso! ¡Dejémoslo como está! ¡No sacan una gata a miar! Porque lo que pasa es que en febrero, en febrero... Bueno, ¿y lo que viene? Vienen dos cosas. ¡Ay, lo que viene! ¡Ay, lo que viene! En febrero, el resultado de las elecciones va a ser una explosión en base a gasolina que lo va a llevar al que gane más alcaldías directo a la presidencia de la república, y me refiero a partido, o va a ser un balde grande de agua fría para aquel que pierda o los que pierdan en las elecciones de febrero. ¿Y qué es lo que pasa? Yo dije aquí, en un comentario, hace meses, y vengo hablando de que las elecciones más importantes de la república dominicana son las elecciones municipales de febrero, porque esas van a dar un panorama político, partidario, va a dar un panorama de lo que es la fuerza política partidaria a nivel de los municipios, que es donde están las concentraciones de la gente. Y esa gasolina que va a impulsar, o ese balde de agua fría, y me refiero, por supuesto, a que el que gane va a sentir el impulso de una explosión y va a ir directo hacia mayo, al triunfo de mayo, y el que pierda le van a echar una cubeta de agua fría, porque eso va hasta a demoralizar a la propia gente que van a votar por ellos en esas elecciones municipales, que son unas elecciones anticipadas. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso ya faltan nueve meses. Son nueve meses que faltan. Y al pasar nueve, se le fue el tiempo, se le fue el espacio, tienen que reservarse específicamente los municipios que vayan a participar. Y como no tienen conformado ni siquiera el liderazgo local, ni siquiera el liderazgo local, como no lo tienen conformado, no van a sacar un solo alcalde, alcalde, y me refiero en el caso específico de la FUPU, ahora mismo. Me voy a referir al caso de Puerto Plata, que recientemente estuve allá. Y ya oye el anuncio de la alcaldesa de Inver, que ya seguramente este sábado en el Partido Revolucionario Moderno. Así como di la primicia que el alcalde y Freddy Cruz de Cabarete también va a pasar al Partido Revolucionario Moderno. En Puerto Plata no va a quedar nada para la oposición. Te puedo hacer una pregunta, doctor. Pero así mismo pasa en el país entero. Entonces, el PRM se encamina a un 70% del control de la municipalidad a partir de febrero del 2024. Sucediendo eso, sucediendo eso, las aspiraciones tanto de la oposición como de Abel, por un lado, y de Leonel Fernández por el otro, no van para aparte. Ahora voy a expresar brevemente por qué eso es así. Primero, he dicho que un acuerdo entre ellos, de forma presidencialista, es anacrónico. No lo van a hacer porque el uno se va a chupar al otro. Y aparte de todo, el que gane en febrero y encabece la fuerza de uno o del otro, se va a engullir al otro. Si el PLD gana más municipios, que va a ganar más municipios que la fuerza del pueblo. Que va a ganar más municipios que la fuerza del pueblo. Porque el PLD tiene estructura y liderazgo local, que no lo tiene la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo tiene una simpatía en base a una candidatura presidencial de Leonel Fernández, que como bien lo expresan las encuestas, anda entre un 23 y un 25%. Ojo que han bien, pero busquen, busquen y díganme a mí si existe en la República Dominicana un senador de la fuerza del pueblo que pueda repetir. Un alcalde de la fuerza del pueblo que pueda repetir. Porque salieron electos por la alianza con el Partido Revolucionario Moderno. No tienen forma de repetir uno solo de sus líderes políticos. Exceptuando algunas raras obsesiones que ustedes saben que hay gente con liderazgo propio. Como el hecho, Bauta tiene un buen liderazgo, pero no sale. Y el que tiene, no creo que salga, pero el que tiene más liderazgo, que debe repetir como diputado, porque nadie le gana ahí. Y si aspira también, le puede ir bien, que es Omar Fernández. Porque tiene, le llega a la gente. Es cierto. Pero hay más nadie. En el caso de Carlos Guzmán, que venía para acá y se volvió loco. Carlito Guzmán no tiene forma de salir en Santo Domingo Norte. Dilio, espérate un segundito, porque tienes razón en lo que estás diciendo. No, ¿por qué? Perdón, pero no solamente fue por la alianza con el PRM de Lionel, con el PRM. Y la ola del cambio. Y aparte, la división del PLD. Que también los que salieron por el PLD, senadores que salieron por el PLD, después se cambiaron. No, y alcalde. Pero estamos hablando de los senadores. Se cambiaron y se fueron para, ahora, para la fuerza del pueblo. Pero se fueron saliendo por el PLD, traicionaron al PLD, y se fueron para la fuerza del pueblo. O sea, que no es solamente por la alianza de Lionel con el PRM. Voy a terminar el comentario para entonces ver si en un momento podemos hablar con Simón, que quiere participar, que es el delegado político de la Junta ante el Partido Revolucionario Moderno. Y quiere hablar sobre la resolución de la Junta. Bueno, pero que lo que es igual no es ventaja. ¿Cuál es el problema? Todos los otros partidos no. ¿Cuál es el problema? No, no. Todos los otros partidos no. Todos. No, todos no. 26 de 30. No. El PLD y la fuerza del pueblo. Que como yo dije, que como yo dije, un momentito, que como yo dije, que como yo dije, en febrero, el PLD y la fuerza del pueblo no sacan una gata mía. Bueno, gracias, Virgil. Está con nosotros, señores. Gracias, Virgil.